En mi sueño te vi Tu luz te llama de tal león Tu luz penetra y vibra en ti Tu luz penetra y vibra en ti En mi sueño te llama de tal león Ver junto a mí Saber que mi sueño no está solo Aliento en ti Tú y yo cantando los dos Tú y yo cantando los dos